Cuando llega el carnaval Hoy nomás te entro a buscar pa' bailar los dos juntitos Ni bien se canse de andar por el aire tu pañuelo Conmigo lo he de llevar dormidito en el sombrero Conmigo lo he de llevar dormidito en el sombrero Venid bailemos mi amor en carnalitos Y antes que aparezca el sol vamos a quedar solitos Haciendo un nido de amor con mi poncho y tu ponchito ¡Que venga la otra! Cuando me escucha entonar triste la de corralitos Sabe pa' donde enfilar su rumbo mi caballito Si oyes como un repicar de campanas en el piso Es porque al desencillar mis escuelas ya te han visto Es porque al desencillar mis escuelas ya te han visto Venid bailemos mi amor en carnalitos Y antes que aparezca el sol vamos a quedar solitos Haciendo un nido de amor con mi poncho y tu ponchito